Mi opinión es que si hay una secuencia de los programas que tienen para beneficio de la ciudadanía es bueno, pero si es para enriquecerse cada gobierno municipal, pues no creo que sea bueno. Esa es mi opinión. Bueno, pues bueno, creo que si es con el ánimo de mejorar la administración municipal, creo que sí está bien. Pero si es con el ánimo de seguir saqueando al Estado, creo que en nada nos va a beneficiar. O sea, realmente cada vez solamente se gastan y se gastan el presupuesto y no se ve el crecimiento de los municipios. Pues realmente, si fueran honestos, yo creo que sí convendría. Pero así como estamos, quién sabe, ¿verdad? Pues bueno, pues yo pienso que el Congreso del Estado estuvo bien que lo haya autorizado, porque pues luego hay alcaldes que tienen obras. Y por ejemplo, vamos a suponer en el caso de que un alcalde tuviese un programa de obras y en el último periodo ya no les dio tiempo, pues yo pienso que está muy buena decisión del Congreso del Estado. Ah, pues creo que podría ser bueno porque tendrían más tiempo para trabajar y los proyectos que luego se quedan en el tintero, pues los podrían materializar. Bueno, es una buena propuesta, solamente que le faltó el candado ese que era la revocación del mandato, ¿no? Pero al parecer es una buena propuesta, nada más agregarle eso, que puedan ser revocados y no cumplen. Ah, pues la verdad me gustaría que fuera más de tres años para que así podamos ver también el trabajo de otras personas. Pues venía funcionando correcto a los tres años, pues me parece que tres años está correcto. Ah, mira, la verdad no tenía conocimiento de eso, pero se me hace algo muy bueno, porque realmente tres años es un corto plazo y no creo que se trabaje realmente eficientemente. Cuatro años se me hace algo bastante aceptable. No, no tengo idea de lo que... No, no tengo idea de lo que se me hace algo muy bueno,